Buenos días, mi nombre es Verónica Ferreira y el día de hoy vamos a estar hablando de la imagen de nuestra señora de Guadalupe. Sé que muchos de nosotros tenemos muchas preguntas, entonces estamos aquí en la iglesia de San Antonio en Holy Spirit. Y pues voy a presentarles, yo creo que ya muchos la conocen, a Sara Castillo. Sara ha estado participando o haciendo la obra de la Virgen de Guadalupe para el 12 de diciembre por muchos años, inclusive ni ella se acuerda. Entonces yo sé que ella tiene muchísima información de la Virgen y muchas preguntas que todos tenemos. Entonces el día de hoy vamos a hablar de eso. Y pues para comenzar, básicamente le estamos nombrando al video el Códice de la Virgen de Guadalupe, porque vamos a hablar del Códice. Y comenzamos preguntándole a Sara, ¿cómo es que comenzó toda esta historia de la Virgen? Vamos a platicar un poco sobre cómo empezó la historia. Más que nada en las primeras apariciones se le presentó a Juan Diego. Él platica que un día en la mañana él regresaba a la capilla, a la misa, era un sábado, iba a las catequeses todos los días. Él caminaba varios kilómetros de su casa hasta el Tepeyac, que era donde estaban los franciscanos dando sus catequeses. Entonces él encontró que algo oía, algo escuchaba, se acercó y fue la primera aparición. De ahí, pues sabemos un poco de la historia, se le apareció por segunda vez y le pidió que fuera a ver al obispo, a que ella quería una casita, una casita sagrada. Sabemos que la casita sagrada no es para ella, sino siempre donde tenemos es a Jesús representado. Y entonces vamos a, ella empezó a pedir eso, él fue a decírselo al obispo, no le creyó, regresó y le dijo, manda a alguien más que tenga, que pueda escuchar el obispo, alguien a quien puede escuchar, a mí no me escuchó, no me hizo caso. Dijo, regresa mañana, tú tienes que hacerlo. Fue otra vez y volvió a pasar lo mismo, pero ya el obispo ya le, ya sintió un poco más de curiosidad, dijo, qué es lo que está pasando. Pero dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, puede decirle que le pida una señal, vamos a pedirle una señal para ver si es verdad. Regresa, le pide la señal, Juan Diego regresa a su casa, al siguiente día ya no pudo regresar porque encontró a su tío Bernardino muy enfermo. Y al siguiente día regresó porque ya quería, él le había pedido que fuera a traer a un sacerdote, un sacerdote porque ya eran ellos catequizados, ya eran convertidos a la iglesia católica, entonces ellos querían ser, morir en paz, como todos los, todas las personas. Pero para él era muy difícil decidir si iba por el sacerdote o iba por, a llevar la señal que le había pedido el obispo. Entonces dijo, bueno, voy primero por el sacerdote y regresó por otra vereda. Pero la virgen lo encontró y le dice, ¿qué estás haciendo? Tenías que venir por la, por la señal. Y entonces ya le dice la virgen, no te preocupes, tu tío Bernardino está bien, ya se curó, ahora ve, sube al cerro donde me vistes por primera vez y recoge unas flores. Juan Diego, sin preguntar nada, sabiendo que era invierno, no había nada, estaba frío, sabía que no iba a encontrar nada, pero él con la fe que tenía subió, agarró las flores y se las trajo a la virgen. Y la propia virgen acomodó las flores y le dijo, solamente al obispo le entregas las flores. Regresó y, y fui y se las enseñó al obispo. La imagen de la virgen se imprimió en su manto. El manto de Juan Diego es esa tilma, esa cobija con la que los indígenas se envuelven y usan para, para todo. Lo usan para cargar leña, cargar su fruta, su mandado, para dormir en la noche o donde se les hace noche. Entonces, en esa misma túnica, en esa misma tilma tan usada, tan desgarrada, se imprimió la virgen. Ella no necesitó una tela nueva, no necesitó nada, solamente una tilma. Y las tilmas de ellos son hechas de un material de isle, de agave, tan mal hechas, que pues solamente las, las personas indígenas era lo único que podían comprar. Si tú te fijas, está hecha de tres piezas, pero aquí nada más veríamos como dos piezas. Si puedes apuntar, a la mitad está cosida de arriba a abajo. Sí, esa es una costura. Y esa es la costura donde, donde está la, de dos pedazos de tilma. La tilma es mucho más grande. Este es el, es una copia de la original. Esta es una copia de la original, pero fue mucho más grande, porque era suficientemente grande para poder hacer todas sus necesidades y poder cubrirse. Se ha cortado, se ha modificado a modo de que quepa en el, en el cuadro. Ese es uno de los primeros milagros que, que se ha hecho, que se han visto. Una tela tan, tan primitiva, por decirlo así, que haya durado tantos años. Casi 500 años, ya vamos a cumplir. Ahorita se cumplen 490 años este año. Sara, entonces, antes de comenzar a hablar del Códice, el milagro en ese día, cuando él regresó al obispo, fueron las rosas que la Virgen le, le pidió que llevara, ¿verdad? Las rosas en sí, es algo bien bonito. Es algo, he aprendido que las rosas tienen un significado muy especial, ¿sí? Los indígenas, esta imagen se ha imprimido con todas las imágenes, no para que los españoles la entendieran, sino para que los indígenas la entendieran. Porque ellos no tenían una, una escritura en sí, entonces ellos tenían imágenes con las cuales ellos se identificaban y ellos sabían qué significaban cada cosa. Para ellos las rosas, vamos a decirlo de esta manera, cuando alguien te regala rosas, ¿qué te quiere decir? Pues que soy una persona especial para ellos, ¿no? O que te quiere. O que me quiere, exacto. O que te quiere de verdad. Sí, entonces la Virgen, para poder decirle al obispo que era verdad lo que estaba diciendo Juan Diego, le manda flores. Para ellos, mandar flores no es como hoy en día, que es muy común por decir que te quiero, te, es más, se mandan flores a las personas que mueren, también, es otro significado muy especial. Entonces, entonces, antes también, los indígenas, de una forma para decirle a alguien que le iba a hacer la guerra, simplemente les mandaba, simplemente les mandaba flores, ¿por qué? Porque decían, esto es verdad, sí, eso es lo que querían decir las flores, esto es verdad, te lo estoy diciendo. Muy bien. Bueno, pues, bueno, algo que quisiera agregar, porque lo he visto en el, en, cuando hace Sara el play, es que como fue en diciembre y en ese entonces, en esa época, no sean las rosas, pues ese también fue símbolo de, de milagro, porque cómo aparecieron las rosas en ese tiempo y es algo que he aprendido también de cuando ustedes hacen el play, ¿no? ¿Verdad? Ok, bueno, pues vamos a comenzar, y una de las cosas que yo he escuchado, Sara, es que hasta el peinado tiene un significado, la manera que la Virgen, este, está peinada, su peinado, ¿qué nos puede decir del peinado? Para los indígenas en aquel tiempo, una mujer con el pelo recogido, nosotros estamos impuestas a traer las, las trenzas arriba, o recogido como, como esto, lo que sea, para, para ellos significaba que una mujer estaba casada, estaba comprometida, entonces, los otros hombres, pues, ya no podían conquistarla, y ya no tenían, tenían que respetarla, y no tenían que, que acercarse a ella. A una mujer soltera, como la Virgen, o una mujer virgen, traía siempre su pelo suelto, ese es un símbolo que para ellos siempre les llamó la atención, ¿Cómo es que una mujer en cinta embarazada? Podemos ver la cinta, de que también para ellos la cinta es un símbolo de embarazo, de que, y todavía hoy en día decimos, esa mujer está en cinta, está embarazada. Exacto. Porque, ¿cómo está el día queour de embarazada? Han encontrado imágenes en sus ojos, en esos pedacitos que se alcanzan a ver de sus ojos, con, con aparatos especiales de hoy en día, antes a lo mejor todavía no, pero hoy en día han visto y han encontrado amplificándolos 13 personas, 13 personas, lo que es el obispo, al propio Juan Diego se alcanza a ver, al traductor del obispo, porque el obispo nunca fue, nunca supo el lenguaje del náhuatl, y a una familia que estaba ahí también presente, y es en los dos ojos como si ella los hubiera estado viendo desde lo alto. Se me hace interesante esa parte porque para mí yo había escuchado que se representaban los 12 apóstoles, o sea los apóstoles, entonces eso me aclara pues a mí, espero que ustedes también, que no fue eso, sino que fueron las personas que estuvieron presentes el día del milagro, cuando entregó las rosas al obispo. Bueno, y el broche Sara, bueno escuchó que también tiene un significado, el broche que ella lleva en su cuello, que viene siendo este. El broche es un broche de jade, entonces para, para los indígenas, ellos, la piedra de jade, así como el verde que tú portas hoy, era un, una piedra que la pulían, la pulían tanto, que la usaban como espejo, entonces al ver ellos un broche de jade con una cruz, es algo muy significativo, porque ellos se veían su propio rostro, y era algo milagroso, algo inconcebible. Entonces verlo en la Virgen es como si se estuviera representando con ellos. Un gran símbolo para ellos. Claro, las manos pues nos muestran, me imagino que es una mujer en oración, verdad, que nos, es un ejemplo para, de oración. Fíjate que encontré algo más sobre eso, nosotros simbolizamos las manos como en oración, sí, para nosotros, pero recuerda que la imagen está hecha, no para los españoles, que eran los que estaban conquistando, era para los indígenas, y para ellos tener las manos así, o hacer esta cosa, era, era, te traigo un regalo, te traigo un regalo. Bueno, ¿qué es el regalo que nos traía la Virgen? Nosotros podemos ver aquí, abajo de la, abajo de la cinta vemos una flor, una única flor de cuatro pétalos, está, ¿dónde está? En el vientre. ¿Cuál era el regalo? Eso para ellos significaba Dios, el Dios, el Dios, es el único, es la única flor, hay ocho flores diferentes, ocho flores en todo su, su vestido, pero esa es la única flor que para ellos significaba un Dios. Hay más información que ustedes pueden ver en videos sobre quién era ese Dios. Yo lo apunté, no me acuerdo dónde, y es muy difícil pronunciar, entonces. Pero se refería a Jesús porque es un Dios, un Dios. El Salvador, me imagino. Un Dios. Ok. Un Dios. Y la cinta, bueno, ya comentó que la cinta era la que representaba, que era una virgen, pero que también estaba embarazada, ¿no? Estaba embarazada. Este, que pues, eso nos dice que era, representaba también a la Virgen María, porque embarazada de Jesús, me imagino. Sí. Ok, perfecto. Bueno, no sé si quiere hablar un poco de las flores o nos pasamos a ver lo de la luna. Es muy importante hablar sobre las flores que tienen, por ejemplo, esa flor grande que vemos que es la que más está, tiene un significado, tiene tres significados muy importantes. Si tú la ves, puedes ver que está hecha como en triángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué significaba para ellos un triángulo? Es una pirámide, que en la parte de arriba era donde se hacían los sacrificios o donde se adoraba a sus dioses. Un triángulo, sabemos que las pirámides de muchos lados así se han hecho. O también significaba montaña, las montañas. ¿Dónde se apareció la Virgen? En una montaña, en un cerro, en una loma, ¿ok? Pero y sin embargo también si la vemos con más atención podemos ver dos ojos, una nariz y puede ser un humano. Podemos ver el tallo que puede significar el cuello, ¿sí? Puede ser una persona. Y sin embargo si le damos vuelta a la imagen de la flor y también vemos el tallo, podemos ver un corazón y los tallos como las arterias. Entonces que esta es una flor muy significativa para los indígenas porque decía el corazón en el humano y siendo un dios. Son muchas, muchas, muchas interesantes. Yo nunca le había puesto atención a las flores, así es de que para mí es muy interesante esa parte. ¿Algo más de las flores que quiere añadir o continuamos? Seguimos. Ok, perfecto. Una de las cosas que vemos en esta imagen también es que hay una luna bajo sus pies, ¿verdad? Y eso debe tener un significado muy grande. Bueno, la luna es, pues está en luna menguante, México, México, o como lo decían antes los aztecas, ¿sabes lo que significa? Ombligo de, de, ombligo de la tierra, ombligo de la luna. Entonces, ella, ¿dónde se postra? En el centro, en el ombligo de la tierra. Oh, ok. Sí, pero también igual como vemos, la luna y la virgen, pues no tienen su propio, su propia luz. ¿Quién les da la propia luz a ellos mismos? El sol. Que está alrededor. El sol. ¿Quién es el sol para nosotros? Es un dios. Es el dios que está siempre con nosotros y nos está dando la luz y ella está enfrente. Para, para los indígenas era muy importante ver que esta mujer es alguien importante. ¿Por qué? Porque es importante. Está con, con el sol, está con la luna y además está tapada con el cielo, con las estrellas, con su capa. Wow. Sí. Muy interesante y que para ellos representaba dioses, ¿no? Todo era un dios, la luna, el sol era un dios. O sea, entonces eso fue algo muy significante para ellos. El ángel, Sara, el ángel que la detiene y que, y que está tocando. Si tú te fijas, el ángel está tomando una parte del, del, del cielo que viene siendo la capa de la virgen y una parte de la, de la, del vestido del, de la virgen que viene, que significa la tierra. El cielo y la tierra. Ella viene representando como un puente hacia nosotros, un puente hacia nosotros, el cielo y la tierra. El vestido es la tierra, el, el manto es el cielo y si no, y si nos vemos alrededor del manto que tiene dorado, es, es una unión o es una separación de entre la tierra y el, la tierra y el cielo. El ángel también seguimos con el ángel, el ángel es moreno como los indígenas, no es blanco, no es negro, no es como nosotros lo pintaríamos. Es moreno, es moreno, es un indígena, está un poco calvo. Para los indígenas, ser un, un anciano era símbolo de sabiduría, era alguien que sabía mucho. Y si vemos que tiene sus alas, no son blancas, sino tiene cuatro colores, son de un águila. ¿Cómo le llamaban a Juan Diego antes de que, de que él se bautizara? Juan Diego, su nombre es bien difícil de, de decirlo, pronunciarlo, pero se, se traducía el que habla con el águila. Oh. O el, el que habla con el águila. Entonces muchos dicen, bueno, puede ser Juan Diego. Juan Diego, ¿qué más? Pues el que habla con el águila o, o el que habla con las águilas o el que habla como las águilas. Perfecto. Y los colores diferentes tienen algún significado. Tienen los colores diferentes. Muchos lo atribuyen a que pueden ser, son cuatro colores, muchos dicen, bueno, es el verde, el rojo y el, el, el blanco por la bandera, pero no. No, hay varias, son diferentes cosas que se pueden decir de los colores, son cuatro colores, pueden significar los cuatro poles de la tierra, cada color, son negro, verde, blanco y rojo. Perfecto. Bueno, pues vamos a continuar entonces, una cosa que comentó ahorita Sara, que la tez del ángel es morena, igual la tez de la virgen, ¿verdad? O sea, también es nuestra madre morenita, como decimos, ¿no? ¿Y por qué cree que, que se haya aparecido por la misma razón, me imagino? En aquel tiempo, pues, a, a, los indígenas necesitaban, la tierra estaba en, en muchos, a, conflictos y se necesitaba ayuda del cielo. Ya el obispo, una vez había escrito al, al rey de España, que decía, si esto, ya no podemos nosotros hacer nada aquí, si no tenemos ayuda del cielo, esta tierra se va a destruir. Entonces, en mil quinientos treinta y uno, aparece ayuda del cielo. Claro, los indígenas, ¿con quién más se iban a, a identificar? Con una persona morena. Y sin embargo, ah, hemos visto que las manos, aquí no se ve mucho, son dos manos en oración, pero una es una un poco más blanca que la otra, que también significa la inculturación de la virgen y la unión de dos razas. Oh. La blanca y la morena, que es lo que nosotros estamos ahorita, ah, siempre unidos, ah, ah, siempre con las razas. Perfecto. Bueno, eh, una cosa súper que siempre me ha llamado mucho la atención son las estrellas. Las estrellas del manto que simboliza el cielo, ¿qué otra cosa vemos ahí? ¿Por qué decimos que simboliza el cielo? ¿Solamente por las estrellas? No, por el color también, porque también igual el color es azul verde, también el, el manto es azul verde, también. Bueno, bueno, esto es otra cosa a que se me vino a la mente de pronto. Solamente los emperadores de aquel tiempo usaban ese color, entonces ellas, ellos la, la vieron así. Las estrellas, pues vemos que alcanzaron a agarrar solamente 46 flores el manto, ah, digo, estrellas. Entonces, pero en aquel tiempo, ya con esta tecnología que hemos tenido, han encontrado que es la, la constelación que estaba en ese tiempo en el cielo. En ese preciso día, ¿no? Sí, en ese preciso día, si la ponen, si descienden el manto, si encuentran las constelaciones, están ubicadas exactamente como estaban en ese, en ese tiempo. Muy interesante. Bueno, y el sol que, que la rodea, algo que podríamos comentar sobre el sol, los rayos de sol que la rodea, que para mí era como un aura. Es el sol, sí, es el sol, porque el sol siempre está con ella, está siempre detrás de ella, está siempre con ella. Y claro, como decimos, la virgen no tiene su propia luz. ¿Quién le da la luz? Pues Dios o el sol, como mucha gente lo ha dicho. O ellos en sus símbolos decían, tenemos que alimentar todos los días con sacrificios para, para que pueda salir el sol nuevamente. Ok, perfecto. Entonces, Sara, pues, me comentaba sobre la mancha, bueno, sobre lo que viene siendo la túnica, algo que quiera comentar. Hace ratito comentó un poquito de la túnica, pero no sé si hay algo más. Esto así estaba o es parte de... Bueno, no es suciedad de la mancha, porque de este, aunque tiene ya casi 500 años, pues ya era para que se hubiera deshecho la mancha, o para que se haya desbaratado. Pero hubo un año que tenía la virgen un cuadro de plata, contrataron a un especialista para que lo limpiara, le quitaron el vidrio, y accidentalmente se le cayó el ácido, ácido úrico. Entonces, se manchó. El señor tuvo que ir al hospital. Hay certificados de todo eso, pero la imagen, la túnica quedó manchada, y sin embargo, con el tiempo, viendo fotografías de antes y de ahora, se ha visto que ha estado disminuyendo. Se ha estado desapareciendo la mancha. Entonces, es algo muy milagroso sobre la túnica, porque simplemente duró 106 años sin protección, expuesta en una capilla donde la iglesia tenía polvo, tenía ácido, tenía de todo, humo de veladoras por años y años, humo. La gente estaba enferma, la tocaba, la gente la besaba, y nunca le pasó nada. 106 años para que la primera vez tuviera el primer vidrio. Y un vidrio en aquel tiempo, pues era de lo más sencillo. Y sin embargo, sabemos que hubo un presidente en México que quiso destruirla. Mandó a alguien con un ramo de flores, la quiso destruir con flores, imagínate. Entonces, sabemos que era una bomba, explotó la bomba, a la virgen no le pasó nada, al vidrio no le pasó nada, las vidrieras de la iglesia explotaron, y las vidrieras de todas las casas de alrededor también explotaron, a la virgen no le pasó nada. Había un crucifijo en frente de la virgen, y lo único que hizo fue que se dobló el crucifijo, diciéndonos, yo la protejo. Guau, qué impresionante, ¿no? Impresionante y precioso. Y una cosa que pienso, ¿no? Como el ácido es tan fuerte que la hubiera destruido la manta, y sin embargo se ha mantenido. Qué interesante, qué hermosa, qué hermosa historia. Y pues eso, ojalá que nos ayude a acercarnos más y creer más en ella, y acercarnos más a ella, y saber que es real, que no es una pintura, que es una pintura pero pintada por Dios, no por el ser humano. Algo más, Sara, que quiera agregar. Hay muchísima información, si alguien quiere buscarla, está el primer documento más antiguo escrito por un franciscano, desde el Nicamupowa, se llama, es un libro que mucha gente puede descargarlo ahorita también. Aquí ya está analizado y reflexionado, Nicamupowa. Esto en náhuatl quiere decir, aquí se relata, aquí se narra. Toda la información sobre, con palabras muy bonitas sobre la Virgen, no como nosotros que las decimos así, sin mucho conocimiento, por decirlo así también. Es muy bonito saber que las primeras imágenes que se mandaron, copias que se mandaron al Vaticano, uno de los papas dijo, esto es algo hermoso, esto es verdad, y regresó a México, coronada. Así es que la hizo, la coronó. Reina de México, y hoy en día es emperatriz de las Américas, incluyendo Filipinas. Así es, tremendo. Pues la historia, toda la información que se está dando el día de hoy y lo que se ha hecho de estudios de la Virgen ha sido por científicos. Entonces pueden buscar información, como dice Sara, buscar más información y podemos seguir aprendiendo sobre nuestra madre protectora que siempre está ahí para protegernos a todas las Américas y a todo ser humano. Pues yo creo que es todo, gracias por escucharnos y sintonizar el día de hoy con Holy Spirit, la parroquia Espíritu Santo. Gracias.